Música Vamos a inicio A la 21ª promoción de la Universidad Indiana de Uribe Hoy, sábado 15 de diciembre del 2012 Con aproximadamente 310 regresados de las diferentes categorías de nuestra universidad En primera instancia entrarán los trompetistas Y a continuación las autoridades académicas y administrativas de nuestra universidad Música 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 Teóricos prácticos En la clínica Lucebone En la 21ª promoción de la Universidad Indiana de Bolivia Universidad que ha empezado a gestarse En el corazón En el corazón La doctora La doctora La doctora La causa La causa de la creación De esta universidad El propósito por el cual El señor director Vimo en nuestro país le dar una con el seminario biológico de la Universidad la Universidad cuenta con un intenso campo de práctica agropecuaria son más 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 la Universidad ha sido la pionera en la la ¡Gracias! 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 Una vez, todos, todos, padres de familia, ¿qué es nada? ¿Hay un papá o por aquí? ¿Todos? ¿Tienes? ¿Hay un papá? ¿Tacar todas? Ya, todos, padres de familia, cinco años apoyados, es el día. Muchos agradecidos, nueve, aplausos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!